Lo de hoy es vomitar en el escenario. Lo de hoy es vomitar en el escenario. Ahí está Lady Gaga. Araceli Arámbula dice que nunca ha vetado a Mariana Ceoane de Perfume de Gardenia. Incluso la invita a participar. En verdad me sorprendió porque, bueno, Mariana la conozco desde hace mucho tiempo. Jamás le quitaría el trabajo a nadie. A mí esta obra la amo. Y ahora trabajar con ella, bienvenida aquí. Lucero acepta que ya tiene novio. Esto es lo que dice. ¿Por qué galán? Galán es como tener un perro ahí. Puedo contarles y les puedo decir que estoy muy contenta, que estoy muy estable, que me siento muy, muy feliz. Yo me puse Botox una vez. Nadie se dio cuenta. Todos se dieron cuenta. A mí el Botox no me gusta. ¿Por qué? Es que es espantoso. Eiza González presume las mejores piernas en este otoño. Maliyani sale con muy poca ropa aquí en Open. Lo de hoy, quitarse la ropa. Cristina Aguilera sale sin nada arriba. Y aquí la vemos en la portada de su disco. Shakira ya no esconde su embarazo. Ahora lo presume. Con María Carey sí va perfecto. El dicho de primero muerta que sencilla está en un parque de diversiones con los niños vestida como si fuera un bautizo. El muñeco ex de Lorena Herrera estará 20 días en arraigo mientras que averiguan si él fue quien ideaba secuestrar a un compañero o no. Mientras tanto su hermano dice que le duele horrible la espalda porque está muy lastimado y no lo dejan acostarse. Ya salió el sencillo de Talía. Escúchalo. ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto de ti por cada esquina? Si te llevaste tanto en solamente un día No te costaba nada Cargar con tus manías